El carboncillo proviene de una rama carbonizada de vid, sauce, encina, abedul o berezo, que después se combustiona casi sin oxígeno para que no arda, hasta que se convierte en un carbón blando y suave, prácticamente en un polvo. En el mercado podemos encontrar distintas presentaciones de este material. Cualquiera de sus presentaciones se puede usar de una manera muy sencilla sobre distintos papeles. En esta tabla de tonalidades veremos que la diferencia es muy poca y todo depende también de la presión con la que apliquemos el carboncillo, pero cada uno nos dará una textura y acabado distinto según sea el papel que usemos para dibujar. Los carboncillos se pueden degradar de una manera muy sencilla solamente colocando la presión con que los aplicamos. Entre más presionamos estos harán un trazo más oscuro y conforme vayamos retirando la presión se notará un tono más claro. Te recomiendo practicar mucho esto para que puedes hacerlo fácilmente. Ahora veremos tres maneras distintas de poder hacer difuminados y suavizados con este material. La más sencilla y común es usando los dedos. Aplicamos el carboncillo y con los dedos limpios vamos a suavizar usando movimientos circulares y controlando la presión del dedo para lograr el tono deseado. También podemos hacer lo mismo con un trozo de papel, como puedes observar la textura que obtenemos es totalmente distinta a la anterior y más suavizada. Por último podemos difuminarlos con un esfumino o difumino de papel, de igual manera controlando la presión de éste para lograr la suavidad y tonos. Este material también se puede borrar fácilmente con una goma de borrar para lograr efectos de iluminación, tonos suaves o retirarlo del papel en caso de algún error o mancha. No olviden que si quieren profundizar más en esta técnica en la descripción del vídeo les dejo un tutorial más elaborado con un super dibujo de ejemplo.